¿Saben qué? Detrás de esta blanca, modelo, reina de belleza, universitaria, voluntariado, bueno, porque de hacer voluntariado, hay una blanca que anda pecando. Porque claro, ¿no? Ahí donde la ves. Háblanos un poco de tu página web de andopecando.com, para los que no la hayan visitado. ¿Cómo es este proyecto de andopecando.com? Andopecando.com es una tienda online de diseño venezolano. Todas las marcas que están allí, ya tenemos alrededor de 30 marcas que son marcas con diseños venezolanos. Fabricación en Venezuela o en otros países. Y también va de la mano con toda la situación del país, porque en momentos de crisis, como que toda la creatividad lo vemos en todo lo que es el arte, el teatro, como que se ha expandido a nivel nacional. Hay ahora muchas propuestas. Y, o sea, no fue ajeno la moda. Entonces hay muchas marcas emergentes que son muy buenas, con ideas muy buenas, con productos hechos de calidad. Que yo por ser de Valencia, este proyecto de andopecando somos tres. Y dos de mis socios son de Caracas y yo soy de Valencia. Entonces cuando nos veíamos, era como que, ay, me encanta ese collar, ¿dónde compraste esa blusa? Y algunos diseñadores eran de Valencia, otros eran de Caracas, que yo no los conocía. Y siempre como que intercambiábamos la información. Y una de mis socios dijo, ¿por qué no armamos una tienda online donde estén marcas de todos los estados, que la gente las pueda comprar y te llegue a tu casa? Que es lo que va de moda ahorita, las tiendas online, las compras online. Pero luego de esto fue como que, estoy en Panamá, ¿cómo hago para comprar? Estoy en México, ¿cómo hago para comprar? Aquí en España nos han comprado. Entonces ya abrimos la plataforma, que cuando tú ingresas a la página están las dos opciones. Comprar en Venezuela o comprar en otros países. Y bueno, para nosotros también fue una oportunidad de llevar todo este talento venezolano al exterior. Sin ese estereotipo de que solo lo puedan comprar venezolano, sino que tenemos para caballeros, para damas, para niños, y que puedan conocer lo que se está haciendo ya. Sí, pues es verdad. Porque tú ya sabes, hay que pecar. El nombre es muy de, cuando estás sola, que haces una compra online y después no le dices a nadie todo lo que gastaste ahí en la página. Solo llega en el extracto de la tarjeta. Y ya, pero tú lo sabes, exacto, y más nadie lo sabe. Y eso, no, es nuevo, no, 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 no lo compré hace tiempo. Sí, de verdad, la típica cruza. Ay, pues muchísimas gracias Blanca por haber estado aquí con nosotros. No, a ti por tu tiempo, por tu ayuda en todo este viaje, por ayudarme a armar todo mi itinerario. Ay, yo feliz, imagínate. Gracias, Rebeca. Pues mira, te tengo un recuerdito para ti, para Víctor, a ver, si bueno, como los dos siempre andan de un lado a otro, así, a ver, que lo pueden guardar de recuerdo, lo pueden usar. Ok. A ver, espero que les guste a los dos. ¿Qué es esto? Para la tarta de boda. A mí me chifla. Ay, qué bello. Sí, me chiflan. Después del vestido de novia, la otra cosa que me chifla es una tarta de novia. Entonces pensé, bueno, vamos a ponerle la parejita. Me encanta. Ay, sí, Belén. Yo estaba viendo y no sé qué, o sea, yo decía como que, que pueden estar haciendo los muñequitos. Porque quería algo distinto. O sea, no es típico los dos parados, sino quería algo. Y bueno, nos debe el baile. Sí. Habrá que verla bailar, a ver. Y bueno, pues ya seguimos paseando por aquí, por Barcelona, que le quedan todavía un par de días. Bueno, gracias a todos. Y compartan este video. Y vean el video de Víctor y entran a la página también. Sí, sí, pondré el enlace en el video de ella. Es buenísimo. Y luego la propuesta de matrimonio. Bueno, será bello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!